Hola amigas, en primer lugar quiero pediros perdón por este tiempo que he estado ausente y no he subido ningún tutorial para enseñaros ningún nuevo proyecto. Primero porque he tenido unos problemillas médicos y unos problemas con la tecnología. Solucionados estos problemas, espero que a partir de ahora cada semana nos veamos aquí en este canal. Dicho esto, muchas gracias a todas aquellas que a pesar de esto me habéis estado siguiendo, me habéis estado mandando comentarios que me habéis animado muchísimo, os presento este nuevo proyecto que os he preparado para hoy. Se trata de estos bonitos hexágonos que son divertidísimos de hacer, muy fáciles, rápidos, con poquitos materiales y que son muy versátiles para hacer infinidad de proyectos con ellos. Pues bien, si quieres ver cómo se hace, quédate conmigo hasta el final del vídeo y verás cómo nos vamos a divertir. Mirad, para elaborar estos hexágonos tan divertidos como os he explicado, vamos a necesitar, en primer lugar, los dos patrones de dos hexágonos que ahora os explicaré cómo conseguirlo. Yo ya los tengo en acetato. Te aconsejo que los tengas en gaturina o en acetato porque se van a utilizar muchísimo. Echaremos mano también de esas bolsas o cajas que tenemos de retales, en este caso un poquito más grandes. También necesitaremos algunos retales pequeñitos para hacer alguna aplicación, como ya os explicaré más tarde. Necesitaríamos también estas telas tan bonitas que encontramos muchas veces, que podemos sacar, por ejemplo, en esta, estas caritas tan divertidas o en esta, estas casitas tan bonitas, para hacer alguna aplicación. Para ello necesitaremos el papel de aplicación o friselina de doble cara. Y también necesitaremos una guata. Yo utilizo esta de algodón prensada, que será como de unos dos milímetros de espesor. Y como no nuestros útiles de costura, pastijeras, el marcador, alfileres, y la máquina de coser, y la plancha, por supuesto. ¿Lo tienes todo preparado? Pues comenzamos. Mirad, para hacer los patrones de estos hexágonos, para hacer esta técnica, partiremos de la base de un hexágono. La medida, la medida, os la dejo a vuestra elección. Este mío en particular, mide 6 centímetros de lado. Tú puedes hacer la medida que más te guste. Si lo haces este pequeño, lo haces un poquito más grande, pues lo puedes tener para hacer un alador más grande. Y si lo haces más pequeñito, pues para un trabajo más pequeño. Ahora, para sacar el patrón del hexágono grande, lo que tenemos que hacer es guiarnos por este. Y lo vamos a hacer 2 centímetros más grande que este. Para esto, nos ayudaremos de la regla y pondremos la marca del 2 en la línea del hexágono. Y marcamos una línea por fuera. Y así iremos haciendo con todos los lados de este hexágono más pequeño. Comprobaremos que se crucen todas las líneas. Y así vamos a ir completando el hexágono mayor, que será en la labor el que envuelva al pequeñito. Y una vez que ya lo tenemos, recortamos uno y otro y luego lo pasamos. O bien a cartulina o bien a acetato. Mirad, ahora con el hexágono mayor vamos a ir recortando hexágonos de las telas que más nos gusten. Tantas como necesitemos para la labor. En este caso, como va a ser solamente explicar cómo se hace esta técnica, con estos dos tenemos suficiente. Después, con el hexágono pequeño vamos a cortar telas que combinen con la tela grande que hemos cortado primero. Y también cortaremos con el hexágono pequeño la guata, porque irá así de esta manera. La tela grande, la guata y la tela pequeñita. Y así podemos ir empezando a cortar y a hacer nuestros conjuntos de hexágono. Una vez que tenemos todos los hexágonos grandes, los pequeños y los hexágonos de guata cortados, vamos a formar el hexágono final. Para eso tomaremos la tela del hexágono grande y le daremos la vuelta para que el revés, el derecho, perdón, quede hacia abajo, hacia la mesa. Encima, colocaremos el hexágono de guata, comprobando que en todas las esquinas coincida perfectamente. Y encima de este hexágono de guata, colocaremos el hexágono pequeñito. Una vez bien centrado, nos ayudaremos con el rodillo planchador y doblaremos un centímetro, aplastaremos un poquito y lo volvemos el otro centímetro hacia el hexágono pequeño. Y así vamos a ir haciendo con todos los laterales, comprobando que las esquinas quedan así, perfectamente formadas. Y sujetamos todos los laterales con alfileres hasta llegar al último lateral. Y una vez que ya lo tenemos, mirad que ahora queda como un poco arrugado, pero no os preocupéis porque una vez que está cosido queda perfecto. Ahora es porque está sujeto con alfileres nada más. Seguiríamos haciendo lo mismo con todos los hexágonos y nos disponíamos a hacer el resto de la labor. Llegados a este punto, es lo más divertido que hay de esta técnica y lo más creativo que os podáis imaginar, porque hay infinidad de maneras de terminar este triángulo final. Por ejemplo, en este caso, yo voy a coser con una puntada invisible todo el hexágono. Pero antes de eso, he decidido que le voy a poner esta casita de aplicación. Con lo cual ya tengo preparado la frisilina de doble cara, la fijo el revés de la tela, por donde está lo rugoso de la frisilina, y con la plancha, lo recortaría, dejaría enfriar un poquito, lo recortaría todo y con la misma plancha lo sujetaría aquí bien con un pespunte a mano o a máquina. Mirad, esto es el resultado. Con un pequeñito zigzag suficiente. También podemos pasarle una puntada recta a todo alrededor. También podemos hacerle una puntada decorativa, que sea un poquito de zigzag, quiero decir, que tenga un punto que coja el hexágono de fuera y un punto con el hexágono de dentro. Aquí en este lo vamos a ver mucho mejor. Es un zigzag que coge las dos telas, la del centro y la de fuera. Y aquí es donde podéis hacer vosotras toda la imaginación echarla. Podéis hacerlo a máquina. Podéis hacerle la puntada invisible por alrededor y en el centro, para acolcharlo, hacerle una puntada decorativa, como en este caso. O aquí. En fin, que podéis hacerle infinidad de efectos a cada uno de los hexágonos. Y a cada uno más bonito. También podemos tener unas telas de estas que tienen unas flores tan bonitas y podemos coger exclusivamente el trocito que tiene la flor. Y así, infinidad de maneras de cerrar y de terminar el hexágono final de este divertido jardín de la abuela. Ya puedes ver toda la versatilidad que tenemos con estos hexágonos. Y cambiando las medidas, podemos hacer unos proyectos bien pequeños o bien grandes. ¿Te ha gustado? Pues déjame un comentario, pegadame un dedito arriba y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para así no perderte ninguno de mis tutoriales. Como siempre, muchas gracias. Gracias.